Amigos, amigas, yo soy Ernesto de Perfumones y hoy os traigo el revisado de 5 perfumes de Mercadona masculinos que son 4 son de la colección My Soul y uno es de la colección Shine pero que no lo había reseñado aún en el canal y por tanto aprovecho este vídeo del revisado de los My Soul para también añadirlo. Vamos con la intro y os lo cuento. Los que conocéis la perfumería de Mercadona sabréis que desde hace unos años están los perfumes My Soul que primero salió el My Soul for Him y el My Soul for Hair porque todos estos flankers tienen también la versión femenina y poco a poco han ido sacando algún cada año o cada equis tiempo sacan alguno de los flankers y bueno, normalmente son perfumes que son incluso algunos son un tanto maduros, son perfumes muy aromáticos al menos las versiones masculinas, que a mí es una apuesta que me gusta y bueno, suelen tener buen rendimiento, suelen tener unos atomizadores fantásticos pero con el tiempo han ido empeorando lo que son los packages cuando salieron eran muy lujosos para el precio que valen, cuestan 12 euros son perfumes low cost, muy económicos, pero son eau de parfum, tienen concentración eau de parfum pero han ido empeorando un poco el package. Voy a comenzar por el primero por el My Soul for Him voy a ir rápido con este porque está reseñado en el canal, podéis encontrar la reseña a fondo junto al My Soul for Hair como veis la caja es una caja muy sencilla, además yo que guardo los perfumes dentro de la caja solo de cogerla, de sacarla, de abrirla, se van estropeando un poco las cajas porque son, ya os digo, son muy sencillas el frasco es bonito, el tapón, no sé si creo que cuando lo sacaron al principio tenía otro tapón pero bueno, esto es el que hay y ya como os digo está reseñado y lo que me encanta es lo que es el atomizador es fantástico, los atomizadores estos de los My Soul son buenísimos igual que el del Borealia o del Blushine que también son del mismo estilo bien, aquí tenemos, ya os lo comenté, en la reseña tenemos un Fouger tenemos un Fouger que algunos lo comparan con Paco Ravampurón sí que puede tener en el secado alguna fase en la que se parezcan un poco pero realmente son perfumes muy distintos aquí tenemos como notas principales tenemos bergamota tenemos pimienta rosa, también tenemos lavanda por supuesto tenemos patchouli tenemos la nota de cedro ámbar que es una nota medio amaderada, medio resinosa o sea, es una molécula que es una combinación que coge la madera de cedro pero desde el punto de vista resinoso, balsámico y tenemos vetiver y también sándalo creo que hay la salida, pues la salida es muy cítrica pero es un cítrico especiado se va volviendo muy verde con esos toques Fougers tan característicos se va volviendo muy verde, especiado y en el fondo va haciendo como balsámico y amaderada ahí tenemos el vetiver, tenemos el sándalo y realmente es un perfume muy masculino que pega bien tiene una proyección considerable tiene buen rendimiento nos puede durar perfectamente 7 horas es un perfume que se deja notar es un perfume un tanto maduro es un Fouger es un Fouger del siglo XXI pero que recuerda a los Fougers clásicos no es un Fouger vintage es un Fouger que se nota que no es de los años 80, años 90 pero aún así tiene esas reminiscencias de los Fougers clásicos no está pasado de moda ni mucho menos pero se nota ese toque un poco clásico y un poco maduro y este ha sido el primero de los My Soul que os traigo en este vídeo pues bien, vamos ahora con el segundo de los perfumes que os traigo que es el My Soul Supreme que es este de aquí lo mismo que os he dicho antes el packaging ha ido empeorando con el tiempo y se estropean se estropean estas cajas se estropean enseguida porque son muy endebles tienen la forma donde se agarra es muy endeble y lo saco así porque antes al ir a sacarlo me he quedado con el tapón me he quedado con el tapón en la mano el frasco es exactamente el mismo de color negro aunque se ve el límite del líquido que ha bajado bastante está más o menos por aquí deciros que este invierno lo he usado bastante el tapón como veis es de plástico pero no hace fuerte así que id con cuidado aquí tengo el... vamos a atomizar eso sí el atomizador es una verdadera maravilla no me canso de decirlo porque porque son atomizadores increíbles bien aquí tenemos un perfume más para el otoño y para el invierno es un perfume que va por el camino de perfumes cálidos dulces, especiados sin llegar a ser gourmand son perfumes cremosos avainillados aquí tenemos una salida cítrica pero cítrica especiada seguramente tendrá porque no sé las notas exactamente que lleva pero seguramente tendrá bergamota algún cítrico más tendrá seguramente pimienta negra yo la noto es posible que tenga cardamomo yo a mí me parece notar el cardamomo luego en el corazón empieza a salir ya notas un poco un poco avainilladas también es posible que tenga algo de canela pero muy poco es posible que tenga algo de camena o comino o alguna especie más tiene por ahí seguro tiene bastante vainilla eso seguro y luego tendrá algunas notas ambaradas y amaderadas en el fondo no sé si tendrá sándalo algún tipo de madera de este estilo tendrá es un perfume por tanto que que pues eso tiene estos acordes estos acordes cálidos cremosos que van endulzando no es un perfume gourmand pero es un perfume muy cálido muy acogedor realmente cuando hace frío apetece mucho ponérselo muchos lo comparan con el con el ferragamo uomo yo el ferragamo uomo aunque no lo tengo en la colección sí que lo he probado varias veces y y yo lo veo más un poco distinto ese tiene ese olor que comentan muchos de la tiramisú que un poco achocolatado un poco también con esas notas un poco ese toque de café yo aquí no se lo noto tanto aquí lo noto más cremoso y vainilla al menos es lo que yo noto y y el rendimiento es bastante bueno es un perfume que se deja sentir durante unas 7 horas con una primera hora y media de una proyección aceptable un perfume indicado para el otoño y para el invierno muy acogedor también con para el día a día en en las estaciones más frías perfecto sin límite de edad masculino muy masculino y para el día a día perfecto también puede ser un poco nocturno y es un perfume muy adecuado por el precio que tiene 12 euros lástima que van empeorando pues van empeorando un poco lo que es el tema del packaging pero bueno es lo que tenemos este ha sido el segundo de los perfumes que os traigo el My Soul Supreme vamos con el tercero que os traigo que es el My Soul Glacier que es este que aquí han querido hacer un poco un poco recrear el aire así helado congelado y tal y lo que han conseguido es un packaging un poco un poco patético porque un packaging de plástico la verdad es que no parece muy adecuado pero bueno es lo que hay el frasco es el mismo es el mismo frasco que tenemos con los otros que va degradado desde el azul hacia el blanco así con el vidrio glaseado no me gusta lo que es el tapón ese tapón que intenta imitar un cubito de hielo no me gusta que le vamos a hacer aunque cierra aunque cierra bastante bien en la parte de arriba tiene así tipo espejo pero pero bueno tampoco pasa nada aquí tenéis My Soul Glacier for Him vamos a esprayarlo pues bien voy a dejarlo aquí a un lado lo cierro y que tenemos aquí aquí tenemos un perfume que sale desde el principio sale dulcito tenemos limón mandarina tenemos lavanda tenemos geranio y en el fondo tenemos madera de gallac cedro y también tenemos ámbar la salida es chispeante es fresca es muy fresca pero ya sale sale dulcita sale dulcita y poco a poco se va aromatizando tenemos la lavanda tenemos el geranio esas notas florales se notan se notan un poquito probablemente alguna flor más debe haber yo creo que hay alguna flor más debe haber yo creo que también debe tener algo de ambroxan para intentar fijar aunque no no lo consiguen mucho para intentar fijar el perfume y el fondo pues es un fondo pues un poco ambarado ambarado y amaderado el perfume es bastante dulcito el aroma es muy rico tiene un aroma muy rico dulcito de estos que gustan es un perfume que es muy versátil para utilizar incluso en prácticamente en todas las estaciones del año el único pero que lo encuentro aparte de temas de package y tal que bueno que también por 12 euros son cosas secundarias yo lo único pero que lo encuentro es que este dura un poco menos que los otros los otros está hablando de que duran 7 horas que pueden durar 7 horas que tiene una proyección esta la proyección la tiene bastante buena al principio pero luego cae muy rápido a ras de piel cae una burbuja personal y enseguida la tercera hora ya está a ras de piel tercera cuarta hora las 5 horas las cumple a duras penas o sea la cuarta hora habría que reaplicar y es una lástima es una lástima porque el aroma es muy bueno y no está en consonancia con los otros con los otros flankers de los My Soul aún así pues lo que os digo es un perfume muy económico y que el aroma el aroma es rico el aroma es rico no le veo límite de edad no es el primero lo veía un poco más maduro este lo veo tiene un dulzorcito que lo veo adecuado para todas las edades y para el precio que tiene pues no está mal no está mal este My Soul Glacier for Him aunque de los My Soul creo posiblemente sea el que menos me guste por el tema del rendimiento este ha sido el tercer perfume que os traigo My Soul Glacier for Him vamos con el cuarto de los perfumes que es el My Soul Enchanted esta es la caja en la parte trasera hay algunas notas no están todas las notas que hay pero hay algunas notas ahí puestas y si lo sacamos el frasco pues es es el mismo el tapón sí que es un tapón distinto no sé hasta qué punto este tapón es muy bonito o no eso lo es cada uno que lo que piense lo que quiera el frasco como como veis está está grabado así todo rayado el frasco realmente los frascos son preciosos estos frascos están muy bien y el tapón cierra bastante bien a ver aquí tengo el secante y vamos a ver si encuentro es una es una maravilla aunque veáis que tiro tres o cuatro atomizaciones no estoy malgastando mucho perfume porque sale muy sale muy nebulosa o sea no sale mucho líquido en cada una de las atomizaciones lo que pasa que lo dispersa lo dispersa muy bien esta es la gracia de tener un buen atomizador os voy a leer las os voy a leer las las notas que tiene este perfume que esta sí que he podido más o menos averiguarla aquí tenemos tenemos limón tenemos pimienta rosa y tenemos corianto corianto pues es creo que es que es la variante del perejil creo luego tenemos en el corazón tenemos cedro tenemos lavanda y benzoína y en el fondo tenemos madera cachemira ámbar seco y sándalo ámbar seco que es un ámbar que no es tan cremoso es un poco más no es tan dulce es dulce pero pero no es tan dulce como el ámbar normal que normalmente que es más cremoso más digamos más más balsámico aquí tenemos un perfume que como vemos el color del frasco ya nos indica por dónde va a ir es un perfume que va muy por los por los tonos verdes va muy muy por los aromas de herbales tenemos una salida cítrica especiada y enseguida aunque la salida es cítrica y con la pimienta rosa y el limón que es enseguida notamos lo que es el corianto lo que sería el perejil que podríamos decir y enseguida va tomando esos toques verdes frescos y poco a poco se va se va volviendo un corazón aromático pero sin dejar de ser verde el tema herbal no lo pierde en ningún momento de la vida del perfume otra parte importante es la benzoína que le da un toque balsámico muy importante muy importante el perfume se va endulzando pero no mucho sí que se va endulzando pero no es un perfume extremadamente dulce ni es un perfume gourmand ni nada de eso es un perfume herbal verde lo que podríamos decir el de un perfume verde de toda la vida que tiene esos toques dulces y sobre todo notas herbales y en el fondo ya se queda ambarado con ese ambar seco que os decía amaderado pero es un amaderado suave no es un amaderado demasiado fuerte pero que tiene un aroma realmente encantador podríamos decir como dice el nombre el enchanted que yo creo que significa encantador el rendimiento es muy bueno aquí ya hemos superado un poco el rendimiento del glasier aquí volvemos un poco al rendimiento de los otros que os comentaba una hora y media de una proyección bastante buena luego pasa una burbuja personal y siete horas nos dura perfectamente a la sexta hora sí podemos reaplicar perfecto y es un perfume que yo no le veo límites de edad muy versátil para todo el año lo podemos llevar prácticamente todo el año funciona bien no es un perfume que sea nocturno es un perfume más diurno para todas las edades para todas las ocasiones tampoco es un perfume extremadamente elegante no es un perfume para llevar a una boda pero es un perfume para ir a trabajar para salidas casuales para las ocasiones que queramos es un perfume que a mí es de los que me ha gustado de la colección My Soul está muy bien este Enchanted de My Soul que es el cuarto perfume que os traigo como os he comentado el último perfume que os traía no era un My Soul es un Shine de otra colección de Mercadona ya os he reseñado lo que es el Blue Shine y el Borealia Shine en la versión masculina y femenina en cada uno de los dos casos dos perfumes muy interesantes tanto los masculinos como los femeninos y os ya hablo más de los masculinos porque es lo que más lo que más tengo yo un poco controlado tanto el Borealia que es uno de los perfumes favoritos para mí y el Blue Shine también es un perfume muy rico son dos perfumes que están muy bien luego está el que os traigo hoy que es el Cosmic Shine for Him yo este aún no tengo la versión femenina y mientras no tenga la versión femenina no sé si la compraré pero bueno como no la tenía y hace tiempo que lo tengo por aquí pues he decidido unirlo a estos My Soul y así no de hablar un poco de este perfume que lo tenía lo tenía ahí un poco olvidado como veis las cajas también cada día son más sencillas salen cuando salen las colecciones al principio salen unos unos packs muy lujosos y unas cajas muy lujosas con traciopelos y todas estas cosas y luego después van va un poco degenerando a estas cajas tan sencillas y tan un poco podríamos decir un poco cutres pero bueno el frasco es bonito el mismo frasco de Borealia y del Blue Shine aunque el tapón pues yo la verdad no le veo mucho la gracia a ese tapón es un tapón que no me dice absolutamente nada sí que sostiene bastante bien pero no me fiaría demasiado el frasco sale de un blanco grisáceo degradado hacia arriba hacia lo transparente y el atomizador no es igual que los de Borealia o de Blue Shine no sé por qué razón este atomizador es distinto pero es una verdadera lástima aquí he podido averiguar un poco lo que son las notas de este perfume que son las siguientes tenemos jengibre pimienta negra y tenemos menta luego tenemos en el corazón tenemos manzana verde y en el fondo tenemos en otras amaderadas como puede ser el cedro el sándalo tenemos también vetiver y tenemos ámbar gris la salida del perfume es es fresca es la salida fresca verde no está declarado pero aquí seguramente hay bergamota seguro que hay bergamota porque se nota el cítrico se nota este cítrico especiado con esos toques mentolados que se nota bastante el jengibre lo que hace es refrescar aún más esta salida pero esta salida la encuentro un poco genérica la he olido más veces esta salida podríamos decir la he olido más veces y no tiene demasiado interés luego va saliendo la nota de manzana de manzana verde que es una manzana dulcita carnosa que le pone un poco más de chicha le da un poco más de interés al perfume pero realmente cuando el perfume mejora es en el fondo que ahí tenemos esas notas amaderadas con el ámbar gris y el sándalo el cedro el vetiver y como viene ya dulce de la manzana que aún se sigue sintiendo realmente yo creo que lo mejor del perfume es el secado y el fondo la salida ya os digo que es una salida un poco genérica lo peor lo peor pues de la duración aquí volvemos a las 5 horas escasas es un perfume que es muy versátil que huele muy bien sobre todo en el secado pero es una lástima porque aunque tiene una buena proyección inicial pasa demasiado rápidamente a a lo que es a ras de piel es una es un es uno es uno de parfum tiene una concentración de parfum y y tendría que evolucionar de una forma un poco más lenta cosa que no hace y es una verdadera lástima es una verdadera lástima es un perfume que no tiene el límite de edad que está que es muy versátil para todo el año como tiene esta salida fresca se puede utilizar en verano pero tiene el fondo un poco así dulcito amaderado que también hace que lo podamos utilizar en estaciones más templadas o incluso algo más frías aunque tampoco lo veo mucho para el invierno este perfume pero bueno primavera verano y otoño pues se puede utilizar perfectamente es un perfume más diurno tampoco lo veo un perfume nocturno pero bueno son 12 euros hay opciones mejores en Mercadona pero no es un perfume despreciable y estos han sido los los cinco perfumes que os he traído hoy una revisión un poco de los My Soul masculinos con este añadido del Cosmic Shine for Him espero que os haya gustado ya sabéis de que lo que es la perfumería low cost siempre tiene un hueco en este canal y vamos a continuar con esto con perfumes low cost con perfumes mid cost con alguna cosa de nicho con mucha cosa también oriental que hay cosas muy interesantes hay perfumes muy interesantes esta semana hemos tenido unas cuantas reseñas y aún tengo cosas preparadas para ir reseñando y bueno continuamos en la brecha y lo que os decía si os ha gustado el vídeo dadle like suscribiros al canal si aún no lo estáis nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias amigos y hasta luego